Tierra va a temblar Santiago, tierra va a temblar Magüeya, que no me llores, que no me llores, mira Molina, que no me llores, que no me llores, que no me llores, que no me llores. Mira que te dije, negrona, que te fuera ya, porque me castigan mucho, serapioncito, milapito, inflauticamente, curviludio, que llena, capulística, súper esterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitascuda que tenía un chivito ético. La tristeza que sé que hay en tu corazón, déjala pasar y no sufrirás y todas tus penas pronto calmarás. Hola Antonio, confía en mí, que con amor me alegraré, tu corazón no sufrirás. Confía en mí, confía en mí, dame tu amor, que soy de ti. Hola Antonio, confía en mí, que con amor me alegraré, tu corazón no sufrirás. Hola Antonio, confía en mí, que con amor me alegraré, tu corazón no sufrirás. La tristeza que sé que hay en tu corazón, déjala pasar y no sufrirás y todas tus penas pronto calmarás. Hola Antonio, confía en mí, que con amor me alegraré, tu corazón no sufrirás. Hola Antonio, confía en mí, que con amor me alegraré. Hola Antonio, confía en mí, que con amor me alegraré. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!